Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le comentarán entonces, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mi, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces, ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos. Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir, si al cielo quieres ir. Ah, ustedes estaban esperando que cantara. No, no era mi intención, ni es mi intención cantar. Simplemente estoy empezando con esta canción, así de sencilla, porque me acuerdo cuando era niño. Al cielo, al cielo quieres ir. Yo creo que todos ustedes quieren ir al cielo, no me vayan a decir que no, porque en la mente y en el corazón, como que está escrito desde que nacimos, esas palabras, al cielo quiero ir. Y la canción hace esta pregunta, si al cielo quieres ir, si al cielo quieres ir, y la canción termina, respeta a tus mayores. Por ahí circula una frase, al atardecer de la vida, se nos juzgará del amor. Pero yo puedo decir, cambiando un poco la frase, al atardecer de la vida, habrá llanto y alegría. Y escuchemos por qué. Aquí en este evangelio decimos que es el evangelio del juicio final. Permítanme que yo le cambie el título. Este es el evangelio del Padre amoroso. Y quiero darle este título, contrariamente a lo que se le suele dar, para recalcar la figura maravillosa del Padre. El evangelio dice, así como de paso, siempre me gusta, ¿verdad?, meterme con esas palabras que son como de paso, porque creo yo que no son de paso. En el evangelio no hay nada de paso, ni nada que sobre. Ahí Jesús nos dice, el reino está preparado para ustedes desde la creación del mundo. Papá Dios, sí, papá Dios sigue siendo el mismo, el Padre amoroso, que es el Padre que sólo pensó en el bien de cada uno de nosotros, y desde la creación del mundo, creó el cielo para nosotros. Por tanto, hermoso considerar que la cuaresma, al ponernos este evangelio para que lo meditemos, nos viene a recordar lo mismo que dije en semanas pasadas. La cuaresma es un momento especial para descubrir cómo llegar al cielo, y de una manera sencilla, cómo alcanzarlo. Por eso Jesús, al decirnos que el Padre de las misericordias, el Padre celestial, desde la eternidad creó el mundo, lo creó para ti y para mí. Lo creó para aquellos que están dispuestos a decir un sí al amor. ¿Tú quieres votar por el amor? ¿Quieres decirle un sí al amor? Bueno, pues, la primera pregunta que el Padre celestial hará, y que Jesucristo, a modo de juez, porque Él estará sentado en el trono, para juzgar a cada uno de nosotros. ¿Le has dicho un sí al amor siempre? Yo creo que todos nosotros decimos que sí, ¿verdad? De manera espontánea. Pero de manera espontánea decimos que un sí le damos al amor. Papá Dios quiere decirnos, si me amas, demuéstramelo, te tengo el cielo preparado para ti, pero te toca amar. ¿Quieres? Todos queremos amar. Tú siempre así vives, queriendo amar. Pero a la hora de la hora, no siempre amas. Porque cuando a la puerta te toca el hambriento, te toca el mendigo, o cuando te encuentras con alguien que es un forastero, eres capaz de hospedarlo. Claro, si ese es tu pariente, sí, pero si ese es el cualquiera, ese que va por la calle, siempre dice, no, pues no tengo, ahora no. Sin embargo, Papá Dios nos invita a amar. Y amar a ese que está tan cerca. Amar a ese que está tan cerca significa amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tus padres, amar al suegro, a la suegra, amar al jefe de la empresa, amar a los compañeros de trabajo, amar a tus empleados. ¿Ves cómo estamos hablando de cosas de cerca? ¿Sí? Porque Papá Dios te va a preguntar. ¿Le diste un sí al amor? Sí, pero en la vida real, el sí al amor era real, como real fue tu promesa cuando dijiste, ¡Sí al amor! Por eso, creo que este Evangelio nos invita a vivir de una manera coherente. El sí al amor está en la cabeza o está en el corazón. El problema de la salvación no es un problema de cabeza. El problema de la salvación es un problema de corazón. La cuaresma es para eso también, para convertir, cambiar el corazón, hacer el corazón más sensible a las realidades de tus demás hermanos que están ahí cerca de ti. Cuando te presentes ahí ante Papá Dios, en el momento en que nos invite a ser juzgados, ¿qué le vas a decir? Ya sé qué le vas a decir. Tú ya tienes tu lista. Hice esto, ¿sí? Ayudé a construir el gimnasio de la iglesia. Di para que pagaran el edificio de las oficinas. Ayudé en las quermeses. También fui ministro de la Eucaristía. Ayudé a repartir los sobres. A recoger el dinero en los domingos en la colecta. Ya sé que tienes tu lista y alguna lista más. Sin embargo, ¿cuál es tu intención cuando todo eso haces? ¿Tu intención es la misma con la que dijiste un sí al amor? ¿O cada vez que lo haces a la hora de hacerlo, no corresponden tus hechos a lo que prometiste? Porque tus hechos a lo mejor son un sí a la vanidad, un sí al orgullo, un sí a que me vean, que se note que yo soy. Ah, entonces te va a extrañar cuando papá Dios te pregunte. Oye, tú no puedes venir conmigo porque tu mente dio un sí al amor y tu corazón dio un sí a la vanidad, un sí al orgullo, un sí al egoísmo. Pero, cuando papá Dios te pregunte, ¿dónde le diste un sí al egoísmo? Te va a decir toda la historia. Pero, en segundo lugar, a mí me llama la atención que tanto los que aquí el Evangelio llama justos, como los que el Evangelio aquí llama cabritos, es decir, gente que no vivió el amor, los dos se extrañan de lo mismo. Pero, Señor, ¿dónde yo te amé? Y los otros dicen, ¿dónde yo no te amé? Como que se nos olvida a veces la realidad del amor. Si al cielo quieres ir, respeta a tus mayores. Es decir, si al cielo quieres ir, date cuenta que yo, sí, hijo mío, así nos habla Jesús, yo estoy presente en cada uno de los hermanos que viven alrededor tuyo. Pero, aquí hay un reto maravilloso. Tenemos tan cerca la oportunidad de amar a papá Dios, que si no lo hacemos, ¡qué triste! Por eso yo dije antes, al atardecer de la vida, habrá llanto y alegría. Y el llanto viene por el lado de, ya es tarde para amar cuando Dios te llama. Y ya es tarde porque la pregunta, tú no me amaste, va a ser respondida por ti, pero ¿dónde no te amé? Y papá Dios te va a decir, cuando estuve hambriento, cuando estuve desnudo, cuando fui forastero, cuando estuve con sed, cuando me enfermé, cuando pasé unos días en la cárcel, A ti se te olvidó que yo existía. En la vida, hijo mío, no te puedes olvidar del que vive a tu lado. Preocúpate de las cosas del Señor, para que el Señor se preocupe de tus cosas. Si lo amas al Señor, demuéstrale que lo amas en la vida de los demás. Mira, a mí me cuesta muchas veces amar, no creas que nada más a ti, porque alguien me dijo, Ah, padre, ya sé por qué usted no se casó para no estar aguantando a la esposa, a los hijos. Mire que los hijos son un fastidio. ¿Cómo? Le respondí, ¿los hijos son un fastidio? Entonces, ¿para qué los tuvo? Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, padre, sí, 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 bueno, sí, dejémosla ahí. No quiso seguir. Los hijos los trajiste al mundo por amor, no son un fastidio. ¿Cuándo los hijos empiezan a ser un fastidio? Cuando a ti se te empieza a olvidar que el corazón lo tienes para amar. ¿Cuándo a la mujer también es un fastidio? Cuando a ti se te olvida lo bonito que era tu noviazgo y que no supiste seguirlo cultivando, con detalles, con ternura, con amabilidad. Ahí tienes al prójimo. Cuando pudiste ver sedienta a tu esposa, ¿la atendiste? Cuando tus hijos te pedían no solo el pan, sino te pedían, Papi, ¿por qué no estás con nosotros los sábados y los domingos? ¿Tú estuviste ahí? Cuando el enfermo, que puede ser tu papá, ¿tú fuiste a verlo? O dijiste, bueno, mi padre ya tiene ahí quien lo cuide, por eso lo dejé, para seguir con mi esposa y mis hijos. Pero acuérdate de que tu papá es tu papá y no solo es tu papá, representa a Dios. Es el enfermo. Cuando Jesús te diga, estuve enfermo y no me visitaste, ¿qué podrás decirle? ¿Que no sabías? Entonces, aquí hay una tercera realidad bien escondida que debemos tener todos presente. La realidad de, ¿dónde está papá Dios? Papá Dios está donde cada hombre está. No te hagas el ciego, y yo te lo digo a ti, y me duele también a mí decírtelo, yo como sacerdote no puedo hacerme el ciego ante la realidad y el sufrimiento humano. Donde existe un dolor, donde hay un hombre y donde hay problemas de hombres, ahí debe estar cerca todo hombre. Porque desde que Jesucristo vino a este mundo, se hizo uno con nosotros y nos toca descubrirlo. Abrir los ojos de en par en par, pero no para llorar, sino para alegrarnos de la presencia de Dios que hay en cada ser humano, no importa quién sea. Si hay parentesco de sangre o no lo hay, Dios está en cada uno de los hombres. Ver el dolor que cada uno lleva sobre sus hombros, nos permite acercarnos a Él y ser uno con cada hombre, ser sirineo de cada hombre, ser Verónica que limpia las lágrimas del dolor de los hombres, ser también madre que acompaña a cada uno de sus hijos, así fue María que acompañó también a Jesús ahí camino de la cruz, como fue Verónica, como fue el sirineo. Aprendamos a ser samaritanos. A mí me gusta que al final de la vida nos premien porque fuimos buenos samaritanos. Tú y yo descubramos esta realidad. Yo hoy te hablo así, muy, como muy calladito al oído, al corazón, para que tú y yo descubramos que si al cielo queremos ir, hay que comprender que donde hay un prójimo, donde hay un hombre cercano, debemos amarlo. ¿Verdad que es maravillosa la cuaresma? Porque si me amas, demuéstramelo. Demuéstramelo. Al final de la vida nos juzgarán del amor. Que no sea llanto, sino solo alegría. Al final de la vida. Amén. Amén.